La nueva unidad 122 de Flota Inbabura es un C6 de Carrocería Cepeda. Y cuenta con un chasis Scania K360 con sistema OptiCruz de última generación con preselección de marchas. Suspensión neumática con bollas y regulación de altura. Motor posterior de 300 caballos de potencia. Cuenta con sistemas antibloqueo de frenos ABS y EBC de estabilidad en carretera. Además incorpora retardador de 5 tiempos de frenado. Para el descanso del conductor, entre ejes se ha acondicionado un camarote que cuenta con sistemas de ventilación e intercomunicación con la cabina. Ya en el interior, cuenta con un amplio acceso para pasajeros al momento de abordar y descender la unidad. En la cabina del conductor incorpora, además de los accesorios propios del chasis, intercomunicador con el camarote. Accionamientos del aire acondicionado, así como sistemas de audio y video con cámaras en pasillo y reversa. Varios sistemas adicionales son accionados mediante el sistema Touch, en pantalla con un soporte Android. Todos organizados en un tablero reestilizado totalmente nuevo. Al final del pasillo, viene equipado con una nevera y dispensador de bebidas frías y calientes. La unidad sanitaria, con servicios necesarios para un viaje de larga distancia. El sistema de video, en el área de pasajeros, equipa 6 monitores distribuidos para ofrecer una experiencia acogedora para el viajero. 42 asientos semi-cama, en los cuales se incorpora también apoya piernas para un descanso confortable. Y puertos de carga USB para dispositivos móviles junto al portavasos. Esperamos este video haya sido de tu agrado. No te olvides de suscribirte a nuestro canal Ecoabus TV.